Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del canal. Como ya sabéis, Leticia ha estado en ese viaje en Guatemala. Ha estado un par de días, cuando en un principio ya sabéis que decían que iban a ser cuatro días. Y hay un detalle bastante para algunos inadecuado, no sólo para mí o para los que han escrito el artículo que os voy a traer, sino incluso unas palabras de hace unos años de una representante de uno de los países a los que Leticia acudió. Y no es la única que ha hablado sobre ese look que ha llevado o que está ahora acostumbrando a llevar Leticia, porque al principio no lo hacía. Incluso os voy a detallar por qué llevaría ahora ese look, que ya sabéis que siempre ha sido una de las cosas más comentadas de Leticia. Y aquí os lo traigo, porque nos dicen el look inapropiado de Leticia visitando países pobres, contraste con la primera dama. Esta es la imagen que podemos ver de la primera dama de Guatemala cuando recibía a Leticia Ortiz. Como podéis ver, no tienen nada que ver la una con la otra. Se puede entender que dependiendo a qué zonas del país vayas a acudir, vayas con ese chaleco de cooperante. Nos explican un poco, Pilar Eire que sabe un poco más sobre esto, nos da incluso el motivo de por qué ella habría cambiado el atuendo que llevaba al principio a este que lleva ahora, que como ya sabéis lleva un tiempo ya llevando ese mismo chaleco. Lo que claro, yo creo que hay momentos y momentos, como este por ejemplo, que cuando te recibe la primera dama del país que tú has ido a visitar, qué menos que te pongas quizá no de gala, pero un poco más acorde con ella. Esto es justo lo que hace unos años hubo otra de esas primeras damas de otro país que dijo algo al respecto, no le parecía bien lo que Leticia había hecho en alguna otra ocasión. Leticia, como ya sabemos, ahora está un poco de perfil bajo, como se suele decir, y están intentando sobre todo que no eclipse a Felipe. Ya sabéis que a veces os he traído últimamente que dicen que Felipe estaría un poco celoso de esa buena oratoria de presentadora de telediario que tiene Leticia, que también sabéis que en algunos medios, sobre todo extranjeros, alaban mucho ese dialecto que tiene Leticia, que incluso ella dice esos discursos sin ni siquiera leerlos, algo que, como también sabéis, critican a Leonor por no saber hacer esos discursos. Yo ya he dado mi opinión al respecto sobre todo esto, pero la hemos podido ver estos dos días en Guatemala. Según algunos, tiene una especie de castigo, por el caso de Jaime del Burgo, como ya sabéis, y al mismo tiempo que parece que la han apartado para cambiar un poco la agenda institucional. Ya habéis visto en los vídeos anteriores que os he traído que parece que está cambiando bastante la cosa, pero es muy llamativo que justo hayan hecho estos cambios cuando Leticia no está en Zarzuela para poder decir que eso no se haga. Hemos visto a Felipe con su hermana Cristina por primera vez desde hace muchos años en un acto juntos y, por otro lado, hemos visto cómo la infanta Elena ha vuelto a esos actos oficiales que también hacía mucho tiempo que no la veíamos haciendo esto. Se la había apartado por completo. Si queréis verlo, están en los vídeos anteriores. Pero es que Leticia, para muchos, habla con su ropa. Un día lleva una blusa ucraniana, imagino que os acordáis. Otro día lleva esa blusa que llevó aquel día que humilló de alguna manera a Doña Sofía en aquella catedral de Palma, como dando a entender que, según dicen ellos, porque no se arrepiente de aquel momento. Y ahora que ha estado en Guatemala en ese viaje de cooperación, ha elegido llevar siempre prácticamente la misma ropa, o por lo menos ese chaleco que la hemos visto en esos dos días que no se ha quitado en ningún momento. Incluso cuando es la primera dama la que la ha recibido en Guatemala. Aquí está la imagen de Leticia con esa primera dama en la casa real. El contraste entre ellas es más que evidente. Leticia, como dicen ellos, parece que va al país para hacer donativos. Como también dicen, alguien le podría aconsejar que para esa foto con la primera dama lo mejor sería vestirse de civil, o sea, vestir normal, vestir de reina sin llevar unos atuendos extremadamente caros, pero sí un poquito acorde a ella. Para algunos hay un punto un poco ofensivo para los anfitriones en cuestión del país que puede ir a visitar, que lo ven como que Leticia no los visita de igual a igual, sino con el carnet de ayuda humanitaria, como si necesitaran esa ayuda, como quien da limosna a un indigente. Si un mandatario extranjero nos visitara a nosotros, como Leticia lo hace recurrentemente en estos países, seguramente en España nos sentiríamos quizá un poquito ofendidos. Pero para Leticia debe ser apropiado vestir así. Ella ha decidido cambiar ese look en los últimos actos que ha hecho en solitario, de cooperante. Para ella, países del tercer mundo que son pobres o que están en vías de desarrollo. Y esos primeros años que podíamos verla vestida de una manera formal, aquí podemos verla, con ropa que para nada era ofensiva, porque no era cara, era una simple blusa de color blanco. Y estuvo en esa visita en el año 2017 en Senegal. Aquí creo que es bastante apropiado lo que llevaba. No sé vosotros qué opináis. Pero Pilar Eire, como os he dicho, nos cuenta un poquito más de por qué cambió esa forma de vestir. Lo cuenta a través de su canal de YouTube, donde dice textualmente ha ido mal calzada, con unas zapatillas deportivas que parece descalza, e incluso un podólogo le ha dicho que le iba a doler los pies. Lo del chaleco merece explicar desde cuándo y por qué lo lleva. Ha hecho nueve viajes de cooperación desde que es reina consorte. Al principio iba vestida con trajes normales, bonitos, con bordados de ese país, como por ejemplo en Senegal o en República Dominicana, como hemos visto en esa imagen, con un vestido de flores muy bonito, como vimos en otra ocasión. Pero se hablaba de su ropa y a ella eso parece que no le gusta. Porque hacía viajes muy serios, con una agenda muy planificada, y quería marcar distancias con Doña Sofía, llegando incluso al punto de decir que ella iba a trabajar. Como dando a entender que su suegra no iba precisamente a eso. El primer año que llevó ese chaleco fue en el año 2020 en Honduras. Y en Paraguay, en el 2022, pasó que una diputada incluso llegó a protestar porque, según para ella, Leticia iba mal vestida para visitar su país. Para ella era una falta de educación visitar un país y no ponerse ropa bonita acorde a esa visita. Era como ir a dar caridad a los pobres. Así es como se refirió esta diputada a Leticia por ese look que llevaba en ese momento, que es este mismo que estamos viendo en todos esos viajes de cooperación. Pero es que Leticia es hábil y los chalecos los hacían una fábrica artesanal de cada uno de esos países que ha visitado y que le cuestan, o nos cuestan, 19 euros y dicen que lo hacen de esa manera porque así ayudan a la economía del país que visita. Pero como último nos dicen en este artículo, Leticia acierta no luciendo moda de lujo. Hasta ahí creo que estamos todos de acuerdo. Ni en países pobres ni en España, pero ponerse un chaleco de 19 euros también parece que es un poco inadecuado. Por eso, ella no viaja como miembro del equipo de cooperantes del ministerio, sino que viaja como reina consorte de España. Y es probable que los países que visita quieran ver a una reina, pero no quieran ver a una cooperante disfrazada de reina. Como os he dicho al principio del vídeo, no es algo que a mí me haya llamado la atención. Como veis, ya hace bastante tiempo que esto se está comentando. No sé vosotros qué pensáis. Si lo veis acorde, si no lo veis acorde, si os parece bien, si no... Como siempre me podéis dejar vuestras opiniones, que sea igual o diferente a la mía, pues siempre son bien recibidas. Espero que os haya gustado. Ya sabéis, un me gusta para que el vídeo lo vea más gente y nos vemos en el próximo.